Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes queridos hermanos en este domingo quinto del tiempo ordinario cuando nosotros recordamos que somos enseñados por Cristo en la iglesia. El Evangelio de Mateo que estamos leyendo estos domingos es un Evangelio que presenta a Cristo Maestro y la comunidad de la iglesia somos pues aquellos que somos discípulos del Señor y hoy el Divino Maestro nos recuerda que tenemos una misión ante el mundo una misión porque la iglesia no es un grupo de gente que se siente perfecta que está en el mundo para condenar al mundo no es como digo un salón del reino no es una casa de Dios en el sentido en que estamos ahí los que somos buenos y el resto no. La iglesia es sal, la iglesia es luz, es la misión que tiene la iglesia. Entonces sin ser del mundo está en el mundo pero ese estar en el mundo la lleva precisamente a transformar ese mundo no por un poder propio sino con la gracia de Dios, con el poder del Evangelio. Ante todo nos recuerda el profeta Isaías hoy cuando tú seas misericordioso y cuando tú practiques la justicia entonces brillará tu luz. ¿Por qué un cristiano se distingue en el mundo? ¿Por grandes alabanzas? ¿Por grandes ofrendas? ¿Por grandes templos? No, porque practica la misericordia, porque practica hermano la justicia. Esta es la forma en que la iglesia está en el mundo para actuar estos valores que el mundo no conoce un mundo de venganza, un mundo de insolidaridad. Y es hermoso porque dice el profeta y cuando tú cumplas esto sanarán tus propias heridas. ¿Cuántas veces no sanamos las heridas interiores porque estamos encerrados en nosotros mismos sin salir a actuar la misericordia? Qué hermoso pues lo que también repite el Salmo 111 El justo brillará como una luz. Esta misión de brillar no es una misión de brillo propio. Lo hemos dicho tantas veces, somos como la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Ser justo y brillar quiere decir cumplir los caminos del Señor, caminar por las vías del Señor. Eso es brillar en un mundo de oscuridades. Y qué importante porque Pablo, hablando a los corintios, recuerda que él no ha llegado a Corinto como un gran predicador, como un hombre de mucho auditorio, sino con temor y temblor. Y en el nombre del Señor con humildad ha expuesto la fe. Y esa fe en Corinto fue como un incendio, de estos incendios tremendos que prendió esa comunidad, encendió los corazones. Hermanos, escuchamos entonces al Señor Jesús en el Evangelio. Como digo, el tema de hoy es que tenemos una misión activa en el mundo. Y Jesús escoge dos elementos, que son la luz y la sal. Ambas tienen efecto. La luz dispersa las tinieblas, vence las tinieblas, ilumina el camino. Y la sal, pues, evita la corrupción. Y la sal también da sabor. Habrá un tercer elemento que no está acá, cuando digo, ustedes son la levadura del mundo. Los que hacen fermentar los valores del bien, de la justicia y de la verdad. Qué importante lo que Jesús nos recuerda. Porque es una misión que nos recuerda a nosotros, hermanos, no estamos en el mundo para ser espectadores de cómo el mundo se corrompe, de cómo el mundo se pervierte. Estamos para evitar esa corrupción. De modo que, sin sentirnos superiores a los demás, que es lo que se predica en tantas iglesias, estamos en el mundo para ayudar, no para oponernos. Es un domingo, entonces, también de misión. Vayamos al mundo. No a oscurecerlo, no a corromperlo, sino a purificarlo. Más con actitudes que con nuestras palabras. Papa Francisco nos dice, no se queden ustedes viendo. Trabajen para que el mundo progrese en la verdad, la justicia y la paz. Aleluya. ¡Gracias por ver el video!